hola gente como están espero que ya estamos un nuevo juego de terror y navideño llamado sly bells o sly bell no puedo saber si era con eso o sin ese es un juego de terror como dije anteriormente en donde tenemos que bueno entregar un regalo a cálculo que será nuestro hijo y a ver a alguien a ver un asesino que tendría obviamente porque navideño y que bueno se intentará asesinar no quiero es polear mucho es un juego indie de terror si sly bells no quiero mucho es un juego de terror dura 20 minutos próximamente así que nada de fin del vídeo el primero que vamos a jugar es sly bells para el vídeo para el 25 de navidad así que vamos a jugar los juegos de terror el otro no sé cómo no es posible pero cuando importa es una coqueteca bien bien perfecto y esto de juego no controles doble un hijo de puta doble se va a moverse corre con el chip pedacito como se está muriendo como se está muriendo mi editor favorito ataca o el diálogo con clic izquierdo zoom con clic derecho la f para aprender a luz y directo con él y mostré objetivos a q o 6 no sé qué son bien starts mismas y estoy buscando mis ropas en esta regla de ciudad por dinero no que mi cosa que me rompamos y ha traducido sus tiros mejor el envío el presente de navidad de la navidad a billy antes de que sea muy tarde espero que él siquiera recuerde como me veo él no me ha visto por año por meses pero no desde aquel que él fue a vivir con su padre porque tuvo que alejarlo de mí lo este año este imperio billy ok creo que es una mujer con este con la luz y él tengo dos manos en un pueblo pensé que andaba sin por night se ve chido el porno y por aquí en la web tenemos camina preocupada el objetivo de llevar el presente de billy que puede actuar es una puta de guerra boludo pero 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 te pierdes todo bien y un copito hermoso por sentiste un poco mejor estamos cerca de que más el nuevo punto de ganar por cierto la fecha blanca de minimap apunta hacia el siguiente efectivo la puerta amarilla me gusta que estén como que inspirado en pistachio 1 pero amigo no se ve una mierda opa a para la papa a para la papa señora dios la vieja 90 años la policía pasó lo que marca por acá está la puerta no para que la cánica de para el pasillo me traje todo un gato mucho vamos acá acá dejaré presente aquí eso es uno que ellos quieran verme ahora mismo ahora mejor vuelvo a casa antes de esta tarde no quiero que se haga de noche oficial a la noche me feliz navidad billy yo vivo acá qué pedo me ha sido mujer si salió que me pregunta qué está pasando aquí no puedo ir a casa de este camino de un equipo el túnel la tele el túnel es más rápido así más cercana por el túnel por el símbolo más porque por acá no la web cierra y amigo porque ese se fue el ambiente obvio porque tengo que hacer 5 tirarse el mouse como uno de su mañana para el gato y el ratón experimento el gato y el ratón carajo amigo no se saca no se saca el gato y el ratón y navidad amigo returbio a ver que les cuento cerca de mi casa allá en buenos aires había un cuando pasan los trenes trabajo no para pasar un lado otro la estación era muy tuve era muy pesado en verano hacía mucho calor pero era un ambiente muy pesado y no era muy alto por el que casi tocaba el techo para crecer una idea alto fui hambre boludo de among us él fue desmembeado pero que mañana hizo esto mejor salgo de aquí antes de que eso venga de vuelta a ver dice que me voy de acá o sea no voy a seguir el camino lo más seguro es que el asesino esté ahí se supone ¿no? ah no puedo volver para ti espectacular o sea a ver yo prefiero pasar navidad con la policía diciéndole che mira encontré un cadáver ahí en el túnel que avanza por acá amigo es un pedo también con la cabeza puta me cagué todo amigo me mira con la luz ahí ahí otro cadáver más boludo ese riturón en la radio tengo aquí para allá mantengo distancia puedo correr escaparme dale wey no me pateas acá 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 esto como que no como que encima que jugar pero porque no me dijiste antes mamón de navidad ¿por qué te juego no puedo estar rebuscado porque no puedo ser tan verdura de buscar últimamente un juego de navidad ¿quién me manda? ¿no? ¿quién me manda? obviamente no va a estar acá va a ser volverme el asesino no va a estar acá ¿voy por acá? no sé no sé si tengo que ir por acá no sé si tengo que ir por acá no tengo que ir por acá ¿Quién va por...? No, yo no iría ni en pedo por el túnel, yo prefiero ir por arriba, normalmente tiene una parte para el túnel y otra parte para arriba, una escalera para arriba. Ah, tengo que avisar, tengo que fijarme que el asesino de mierda no esté ahí. Debería verlo si me empongan. Con la luz me ve. Puta madre. No, no, no. ¿Quién es? ¿Está muy bien o qué anda? Buenкраa. Una clava. Me cagué todo, amigo. te voy a violar hay más camino los baños ¿pero dónde por dónde saco una cruz barbón? no hay que explicar el matón policía ahora que monster ojo pero ¿de dónde saco? ¿no tiene policía la pistola? ¿no tiene policía la pistola? ¿no tiene policía la pistola? a menos que haya algo por acá no hay más nada no sé qué más se investiga no mames es en serio boludo opa Esto es realmente malo Peor que las otras personas Si la situación es La mató, la sangre, pero le dio No sé Había Coño Bueno, por lo menos Genero, te has mío Me rompe las bolas Pero me deja tranquilo De que no va a venir Si no, hay uno solo, ¿no? Bueno, coño, perfecto Descansé Ay, me cagué todo Corre, 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 corre Corre, corre Tengo un rebuco para pasar O levantar la pata Ya, boludo Voy más rápido, saltando la pata Creo Ay, me cagué Ni se que me ha sido ¿No? Está muy callado Por todo que se ha ido Supongo que toda gente se ha ido Policía, la policía Policía Hay un loco de mierda Asesino, güey ¿Dónde están? No, se fueron al choto Me dejaron solo de vuelta Sola, perdón Una mujer No sé si tengo miedo Porque no sé si me matan ¿Qué es eso, sube? ¿Mi casa? A ver No me haga así por pasillos Miguel Miguel Mi rey ¿Qué es eso? Ah ¿Por qué tengo que seguir? O este Pared Después del muro Si se acerca De qué casa Se ve dañado Tal vez pueda abrirlo Con algo Con esto, ¿no? Puta mal Es el martillo Lo que tengo que buscar Es el martillo Después lo vi Que el asesino Va a estar acá Por lo vi No sé dónde está A ver ¿Dónde está? que no está pegada el poder es no ver si no vamos a la verga que dice que dice un cartel noticia no me están evalocando noticia de evicción o sea solo un par de días por pagar tarde esos ellos deberían cambiar la cerradura mis llaves no funcionan necesito salir de aquí antes de que Santa me encuentre la única manera es por ir a las vías del tren o si hasta acá toda la mala leche tenía la mina toda la mala leche tenía la mina básicamente no pagué el alquiler y me están sacando y algo ahí creo puede ser o para un policía una pistola dormiste una barra una barra voy a marcar algo los verdes son balas 16 24 ok me voy a parar esta mina porque ahora seguramente perdemos contra la santa voy a matar a un asesino creo que va a aparecer acá no solamente que 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 Ah, era Santa de Verna. No, no puede ser, boludo. Bueno, si hay otro final, lo buscaremos y lo sacaremos después en video. ¡Qué carajo, amigo! ¡Qué loco, boludo! Está bueno, está bueno. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado este video. Denle like, suscribanse, comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video, así que hacemos más. No se olviden de darle click en la campanita. Hacer notificaciones cada vez que subo un video. Si no les sigues a notificar, subo un video todos los días a las 9 pm hora argentina. Y hago directos todos los días a las 7 pm hora argentina en Twitch. Tarjetas no hay. Es el único video del juego. Abajo en la descripción está lista de reproducción con la historia del juego. Que es el único capítulo que está. Y otra lista de reproducción con una compilación de juegos de terror que hemos jugado hasta el día de hoy. Hay dos formas de apoyar el canal. Una es ser miembro del canal. Al lado del botón suscribirse te va a poder unirse con todas las libres y todos sus beneficios. Y la otra con el botón gracias. Es un comentario con donación y el botón tiene poema de corazón. Poema de corazón. Yo le doy me gusta de corazón. Lo responde. Lo fijaré en los comentarios. Yo creo que no es el siguiente capítulo. Bueno, el 7 juegos que hagamos en realidad. Y también tenemos código de creador. Que es MartinQui. Tanto en Epic como en Fortnite. O Rocket League. Bueno, varios juegos de Epic en realidad. Puedo utilizarlo. Está en la descripción porque si no saben cómo se escribe. Estos dos puntos y como yo culo. Y se los ha decidido un montón. Y me pasan la foto captura. Comprano con el código. Así les mando un saludito. Y aparecen en el próximo videíto. Y por cierto. Por último para agregar. Le dejo el juego en la descripción. Es totalmente gratuito. Bueno, voy a estar en inglés. Yo lo traduje para ustedes. Así que nada. Si quieren jugarlo. Está en la descripción el link. Así lo bajan y lo juegan. Y por último. Casi me olvida. Perdón. Pelí Navidad gente. Espero que la hayan pasado espectacular en las fiestas. Recuerden que aunque a veces no se pueda recibir regalos. Lo mejor es estar juntos en familia. O con amigos. Que también son parte de la familia. Y nada. Espero. Año nuevo. Falta poquito. El próximo domingo. Es año nuevo. Y se viene. Vivo reacción. También. Despidiendo el año. Así que nada gente. Un saludo aquí un montón. Cuídense. Bye. Chao. Chau. 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 Chau.